Genial, hemos visto ya entonces los tipos de triángulos que yo puedo tener según dos criterios el largo de los lados y los ángulos que hay dentro de él pero además existen elementos fundamentales y que son segmentos que se trazan en lugares específicos y que cumplen particularidades esenciales entonces el primer elemento que nos llama la atención corresponde a la altura de un triángulo entonces yo creo que cuando uno lee la primera vez la palabra altura de un triángulo es como raro porque no es como que sea una persona y nosotros lo medimos por ejemplo si yo tengo una personita y la dibujo esta persona, no sé, imagínense subido de peso que es un poquito guatón después de la cuarentena independiente de que haya subido peso o no, la altura de él no va a cambiar y porque no va a cambiar es porque nosotros medimos desde los pies hasta la cabeza independiente de que tan ancha sea la persona por ende, podemos pensar lo mismo en los triángulos los triángulos, independiente de que tan gordos o flacos son no va a influir a la hora de determinar a la altura del triángulo o sea, si yo dibujo un triángulo y apoyo la base o elijo cuál es la base y la apoyo en el piso y mido su altura esta tiene que ser la misma independiente del ancho ¿cómo determinamos esa altura? bueno la altura se define como el segmento que va desde un vértice a la recta que obtiene el lado opuesto de manera perpendicular es decir, el ángulo que forma la altura con el lado opuesto es 90 grados entonces me voy a ir a este primer dibujito que está acá que me gusta mucho porque son, bueno, acá hay tres casos pero veamos el primero yo dibujo un triángulo por ejemplo ABC y si yo me paro en el punto C que no está dibujado aquí pero debería ser C este me paro en ese punto y lo que voy a hacer es ver el lado AB y proyectar una recta que viaje perpendicularmente a ese segmento o sea, voy a llegar en particular a este punto D pero lo voy a llegar de forma recta o sea, el ángulo que se forma aquí es un ángulo recto y como el ángulo que se forma es un ángulo recto esta corresponde a la altura eso lo podemos hacer con cualquiera de los puntos por ejemplo aquí con verde voy a hacerlo con el punto A con respecto a la recta BC entonces yo llego, intersecto esta recta y llego de forma perpendicular a el segmento que falta y con azul puedo hacer lo mismo en el último vértice y lo interesante es que las tres rectas que yo trace o las tres alturas que yo trace se van a intersectar en un punto súper importante que corresponde al orto centro ¿por qué entonces se llama altura? bueno, porque es como agarrar el triángulo decirle, oye triangulito por favor ¿te puedes parar recto? y el triangulito se va a parar y nosotros lo medimos desde el piso desde un ángulo recto entonces esta va a corresponder a la altura a la roja la voy a llamar HC muy común que ustedes encuentren esto como HC la letra H que se ocupa viene de la palabra height que en inglés significa altura y es por eso que siempre ustedes van a encontrar una H ahora, el primer dibujito que hicimos es un dibujito en caso particular cuando el triángulo es un triángulo que es acutángulo es decir, todos los ángulos de este triángulo son menores que 90 grados en particular, si nosotros hacemos entonces las alturas de un triángulo que es rectángulo como el que está al medio notaremos que para dos vértices en particular en este caso los vértices B y C las alturas justas son los lados porque fíjense que si yo llego recto desde el punto B hasta el segmento AB voy a llegar justo pasando por el lado ¿por qué? porque siempre tenemos un ángulo recto aquí y ocurre lo mismo con B el único que no ocurre eso corresponde al vértice que es el que corresponde al ángulo recto y si yo trazo la línea voy a llegar a este punto que está aquí E entonces aquí la altura que dibujo que sea distinta a los lados va a ser H sub A lo interesante también es que el ortocentro justo vale lo que vale A entonces aquí teníamos que el ortocentro estaba adentro cuando era un triángulo acutángulo justo en el vértice cuando corresponde a un triángulo rectángulo y para los obtusángulos queda afuera ¿por qué? si yo me paro entonces en C y quiero trazar la altura la idea es ver el segmento AB pero el segmento AB no puedo nunca llegar de forma perpendicular entonces lo que yo hago es estirar esta línea de tal manera que imagino cómo sería si proyectara este largo hasta el infinito y lo interesante es que existe justo esta recta que me permite llegar de forma perpendicular entonces es como medio extraño porque ok en verdad llegué afuera del triángulo pero claro recuerden que yo les dije que no importa qué tan gorda esté una persona o qué tan gorda esté una persona la altura no va a cambiar y esto es una idea similar ¿no? porque si yo estoy estudiando la altura a mí no me debería importar qué tan inclinado está a mí solamente me debería importar hasta dónde llega entonces esta altura siempre tiene que ser perpendicular por ende la altura del vértice C va a quedar hacia afuera lo mismo va a ocurrir con B B va a tener esta altura pero si estamos hablando de que las alturas se intersectan en un punto que se llama ortocentro ¿dónde está el ortocentro? bueno si nosotros seguimos proyectando estas líneas nos vamos a encontrar que el ortocentro siempre va a estar afuera del triángulo que yo quiera estudiar entonces el ortocentro se sale y está dibujado aquí entonces en el caso del triángulo obtusángulo vemos que el ortocentro está afuera el segundo elemento que encontramos con mucha particularidad geométrica dentro de los triángulos corresponde a la famosa bisectriz la bisectriz es un segmento que va desde un vértice de un triángulo hasta el lado opuesto de manera que divide el ángulo del vértice en dos ángulos congruentes es decir en dos ángulos que miden lo mismo o sea en este dibujo que está acá yo si me paro en el vértice A y trazo la bisectriz esta va justo cortar este ángulo que está aquí en dos ángulos iguales donde en particular este que está aquí mide alfa y este que está abajo mide alfa y lo mismo con los otros vértices o sea si yo trazo la bisectriz desde el punto C vamos a tener entonces que este mide gama y este mide gama y lo mismo con el punto B ahora esto empezará a intersectar en un punto particular que lo vamos a llamar incentro ¿y por qué decimos incentro y no cualquier otra cosa? bueno porque nosotros siempre podemos a partir de ese incentro hacer un círculo que particularmente va a estar inscrito se dice dentro de mi triángulo es decir que este corresponde al centro del círculo que toca solamente en un punto a cada uno de los lados de mi triángulo y se llama incentro porque hace un círculo que está inscrito es un radio de un círculo que está inscrito por eso es incentro y esta es la forma que posee acá está medio deforme pero es redondito el tercer elemento que es fundamental es la transversal de gravedad en Chile le decimos transversal de gravedad a algo que en otros países se conoce como mediana entonces si tú nos estás viendo desde otro país te recomiendo que busques en internet cuál es la definición equivalente a esto pero en Chile nosotros a esto le llamamos transversal de gravedad ¿qué es la transversal de gravedad? es el segmento que une un vértice del triángulo con el punto medio del lado opuesto o sea la diferencia aquí es que si yo me paro en el vértice c de este dibujito yo ahora voy a trazar una línea pero esa línea lo que me interesa es que llegue justo a la mitad del segmento AB si el punto de aquí corresponde a la mitad del segmento AB por eso está adotado con estas dos líneas que les dije que correspondía a cuando yo tenía lados que son congruentes entonces la transversal de gravedad va a ser la línea que une el punto c o en este caso el punto d es decir cortando en la mitad el lado opuesto lo mismo ocurre con los otros vértices o sea el vértice a corta a el lado BC en dos y aquí está el dibujito lo mismo ocurre con el vértice B y su lado opuesto hace que lo corta en la mitad hay más cosas interesantes que ver por ejemplo al igual que los problemas anteriores estos se intersectan en un punto que siempre va a estar dentro del triángulo que se va a llamar varicentro gravicentro o centro de gravedad este punto corresponde entonces al centro de gravedad de mi triángulo ¿por qué es eso? bueno si ustedes cortan un triangulito y justo calculan el centro de gravedad pueden pinchar un lápiz y se van a dar cuenta que no se va a ir hacia ningún lado o sea es el centro de masa de nuestro triángulo otra cosa que es súper importante y lo voy a borrar y lo voy a marcar con rojo si nosotros miramos el segmento CG y el segmento GD que lo voy a marcar con verde lo interesante es que este siempre el CG mide dos veces lo que mide GD o sea CG siempre va a ser igual a dos veces GD o sea si yo paso dividiendo me va a quedar que el largo del segmento CG dividido por el lado GD siempre va a ser igual a dos o sea esto siempre va a ser proporcional y eso ocurre con las tres transversales de gravedad o sea los lados más largos siempre van a ser dos veces el otro porcentaje del lado que es más pequeño y eso está descrito en esta frase que está acá para que nunca lo olviden ahora hay un caso particular de las transversales de gravedad y es ¿qué pasa cuando uno hace la transversal de un triángulo rectángulo? bueno cuando uno traza la transversal de gravedad de un triángulo rectángulo lo interesante es que la que parte desde el vértice que corresponde al ángulo recto tiene la gracia que la transversal de gravedad que la voy a marcar acá con rojo va a medir lo mismo que los dos segmentos que dividió del lado opuesto es decir que AD el segmento AD es igual al segmento BD que es igual al segmento DC eso ocurre solamente en los triángulos rectángulos y es muy importante que los tengan en cuenta además hay más propiedades que surgen con la transversal de gravedad y que las veremos en mayor detalle cuando estudiemos semejanza y congruencia porque así spoiler estas áreas están completamente relacionadas y que la transversal y que la transversal tiene la transversal cuando estudiemos